Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, paternidad desde el corazón. Son dos abezas de diversión, pues ¿por qué dos mejor que una son? Pues ¿por qué dos mejor que una son? La pequeña gran lagartija. ¡Ya levántate, niño flojo! ¿Qué? Tú no puedes estar acostado cuando yo quiero jugar. ¿Ah? ¿Qué? ¿Estás? Suficientes preguntas. Yo soy la reina del castillo. Inclínate tú, sucio chiquillo. Y tú debes hacer lo que yo te ordene. ¡Oh! Ya he escuchado eso antes. ¿Ah? ¡Dagún! ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Yo, yo, perros! ¡Lo siento! ¡No quisimos! ¿En serio? Si tú y tu reflejo y esa otra criatura curiosa no vinieron a ayudar, entonces, por favor, váyanse. ¿Ah? ¿Ayudar con qué? Bueno, todo empezó cuando... Algún tonto perdió la sortija de rubí de la princesa y yo, el más grande y preciado de sus súbditos, estoy a cargo de encontrarla. ¿De qué princesa hablamos? Ustedes deben conocer a la princesa Selma. Ella es... La princesa vive en el castillo. ¿Qué castillo? Ese castillo. ¡Ah! Claro. Está bien. ¿Pueden ayudarnos a encontrar la sortija perdida? ¡Por supuesto! Y Ragún nos ayudará también. Muy bien, perros a huesos. ¡A olfatear! Será mejor que hagan lo que él dice. ¿Ah? Definitivamente. Creo que está por aquí. ¡Ah, ah, ah, ah! No va a estar por ahí. Debe estar por aquí. Disculpa. Si todos simplemente hacen lo que yo les digo... ¡Podría! Encontraremos la sortija muy pronto y se la regresaremos a su majestad. Creo que Pequeño Lagartija tiene algo que decir. Pues yo no escucho a esa pequeña lagartija porque soy muy grande e importante. Además, sea lo que sea, es pequeño para ser importante. ¡Muy bien, todos! ¡Sí que sí! ¿Ah? Creo que ya encontré algo. ¡Bien! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué es lo que me dijiste? Si no muevo la cabeza, puedo verlos justo con el rabillo de mi ojo. ¿Dónde? Yo no puedo ver nada. ¡Muy cerca! ¡Ah, aquí está! ¡Me tengo! ¡Muy cerca! Todo lo que encontró fue su cola. Y la verdad ya era parte de su trasero. ¡Así es! Bueno, pues todas las lagartijas sensibles, por favor, síganme. Bueno, vayamos. Encontremos esa sortija. Disculpen. Yo solo quería decir... ¿Sí? Creo que sé dónde está la sortija. ¡Genial! Vayamos a decírselo a lagartija grande. ¿Para qué? Él cree que como es más grande que yo, yo no tengo nada importante que decir. ¡Está bien! ¡Muéstranos! ¡Ahí! ¡Oh! Está oscuro. ¡Madriguera de conejo! ¡Conejo! 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 ¡Ven aquí, perro bobo! ¡Es muy profundo! ¡No alcanzo! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. ¿Y voy a estar bien? ¡Por supuesto! ¡Eres perfecta para esto! ¡Tienes el tamaño correcto! Y estamos aquí para ayudarte. Somos el equipo de sueño cuando se trata de encontrar joyas perdidas. ¡Hagámoslo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Tenemos que buscar por aquí también! ¡En verdad no creo que... ¡Sé que está aquí! ¡Sé que está aquí! ¡Pero ya hemos buscado en... ¡Pues no has buscado bien! ¡Bien! Ahora tendré que decirle a la princesa... ...que a diferencia de mis pequeños y patéticos súbditos... ...son simplemente muy tontos. ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¿Qué? ¿Qué es lo que creen que están haciendo? Creo que ustedes saben que de hecho eso es una madriguera de conejo... ...y no la sortija de rubia en la que yo estoy esforzándome tanto en encontrar... ¡Escucha! ¡Ya he tenido suficiente de ti! ¡Muy bien! ¡Súbanme! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tadá! ¡Guau! ¡Burra! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! Bueno, pues... ...yo... ...es que... No... ¡Toma! ¡Dáselo a la princesa! ¡No! ¡Ah! Importante y grande lagartija debió encontrarla... ...en realidad yo no puedo creer que tú la encontraste... ...aún así se necesita de una gran lagartija para admitir que estaba equivocada... ...tú dásela a la princesa hermosa... ¡Abrázame! ¿Lo ves? No necesitas ser grande para ser importante... A veces es bueno ser pequeño... No creo querer seguir jugando a ser la reina del castillo... Entonces veamos... ...¿quién puede ser? ¿El más pequeño? ¡Yo! ¡Yo! ¡Gana Ragú! Gracias por ver el video.